Buenos días, bienvenidos sean ustedes al programa Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas, yo soy César El Sensei Medrano y estamos otra vez con nuestra cronista de la delegación Iztacalco, segunda parte, nuestra querida amiga María Eugenia Fernández. Bienvenida María Eugenia, ¿cómo está? Pues muy a gusto, muy a gusto de estar aquí platicando pues de una delegación muy pequeña, la más pequeña, 23.km2 apenas, pero tiene un gran acervo cultural, tanto material como inmaterial. Entonces, estoy muy aquí a gusto y estoy esperando cualquier pregunta, para eso estamos. Las preguntas seguramente van a venir como en avalancha, pero para empezar a recibirlas necesitamos ponernos un poco en contexto. Vamos a recordar un poco, ¿en dónde está Iztacalco? Bueno, miren, la delegación Iztacalco está situada al oriente de la Ciudad de México, conlinda con la delegación de Iztapalapa, la Venusiano Carranza, la Benito Juárez y el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. Es una ciudad de paso, porque como colindamos con la Calzada México-Zaragosa, pasan por ahí muchas personas que vienen a trabajar a la ciudad y salen después también. Es una ciudad que tiene una zona del centro histórico, que es el pueblo de San Matías, con sus ocho barrios, tiene una zona residencial, que son las colonias militar Marte, la Reforma Iztacíhuatl, y después tiene una zona también industrial, aunque ustedes no lo crean, existe ahí todo lo que es Granjas México y las zonas colindantes, están llenas de industrias. Tenemos incluso una zona donde hay unas instalaciones de Pemex, tenemos dentro de nuestra delegación al Palacio de los Deportes, todos los amantes de los conciertos, deben de saber que ahí está el Foro Sol, que está ahí también el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, está la Ciudad Deportiva y el Palacio de los Deportes. Entonces, es como les acabo de decir, pequeña, pero realmente tiene una gran riqueza y también es una zona donde proliferan las unidades habitacionales. Déjame tantito, porque ha dicho varias cosas que a mí se me vienen a la cabeza, un montón de preguntas. Adelante. La primera de ellas se refiere a Iztacalco como una región, como una ciudad, y fíjense que amanecí con esa pregunta en la cabeza, si podríamos hablar de las diferentes ciudades que hay en la Ciudad de México, digo, caracterizando esto como zonas urbanas que tienen sus propios servicios, sus universidades y puedan más o menos imaginarse como unidades en sí, porque ahora nos estaba narrando, María Eugenia, que hay diferentes regiones dentro o zonas dentro de la delegación Iztacalco que tienen sus características particulares. Usted, esta idea peregrina, ¿qué podría decirme? Estoy muy equivocado, más o menos por ahí voy. No, 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 no. Todas las delegaciones, todos sus pueblos originarios tienen, de alguna manera, tienen bien marcadas sus diferencias. Eso es normal en cualquier delegación. Y nuestra delegación, le digo, aunque sea pequeña, de todas maneras, sí se ve muy marcado. La zona residencial, la zona histórica y, por ejemplo, la agrícola oriental, pues no tiene nada que ver a veces con la militar Marte o con el centro histórico, simplemente en sus trazas. ¿Por qué? Porque son colonias que se empiezan a establecer, se empiezan a poblar a partir de 1900, a veces 50, 60, 70, y entonces sus calles están muy bien delineadas. Mientras que en el centro histórico, pues las calles son lo que se llama una traza de plato roto, porque muchas de esas callecitas o callejones eran también acequias, eran también canalitos entre las chinampas. Entonces, no tiene una traza cuadricular perfecta, como sí lo pueden tener las colonias que le acabo de mencionar. Por ejemplo, la colonia Pantitlán también es un lugar importante, porque a pesar de que no hubo un asentamiento ahí, sino era un sumidero, era un remolino al que se iba a rendir culto a los dioses del agua, y que fue también en los años 50, 60, ya establecida todas sus calles, y tienen calles derechas y todo. De todas maneras, tiene su peculiaridad. Por ejemplo, en estas zonas se caracteriza porque ahí hay mucha inmigración de gente de Oaxaca. Tenemos ahí en la calle 5, en la calle 6, cantidad de personas que vienen de este lugar, y la fiesta de Juquila, de la Virgen de Juquila, es muy importante. Es una festividad tan grande de esta comunidad de Oaxaca, que después nos llaman y nos preguntan dónde se va a hacer, cuándo va a empezar, porque gentes que no pueden ir hasta el santuario de Juquila, se van ahí a Pantitlán, porque saben de esa devoción tan grande que tienen los inmigrantes oaxaqueños. Acaba de salir hace un poco un libro que se llama A 50 años de iniciar el camino, precisamente de las gentes que llegaron hace 50 años de Oaxaca, y que ahí ya a veces nacieron sus hijos, ya tienen nietos ahí. Y entonces, por eso le digo, cada delegación tiene sus peculiaridades. María Eugenia, más bien quiero comentarles, tiene las virtudes que todo cronista nos ha visitado. Nos habla con tanta familiaridad de tantas cosas que se nos vuelcan encima los datos. Nos ha dicho, por ejemplo, en unos minutitos, cómo Pantitlán era una región donde originalmente había un sumidero, un remolino, y allí los antiguos mexicanos iban a rendir culto. Y 300 años después ya nos montó en la historia de la población de inmigraciones oaxaqueñas. Y luego brincamos 50 años después, cuando ya celebramos esos 50 años a través de esta comunidad de gente oaxaqueña que llegó a la delegación Iztacalco, particularmente en la región de Pantitlán. Y esas son las virtudes de nuestros cronistas. Nos hablan de todo y nosotros tenemos que decirles, por favor, espérenos, espérenos. Nos ha dicho tantas cosas que tengo que detenerme tantito. La delegación Iztacalco, entonces, hablamos de que hay diferentes zonas. Sí, y se me olvidaba decir algo, lo tengo que comentar. Por ejemplo, en el barrio de la Santa Cruz hay una festividad que ya está integrada al calendario del pueblo, que es la fiesta de la Virgen del Socavón, porque ahí hay personas de nacionalidad boliviana. Y en Pantitlán hay una asociación que se llama Il Sole, porque son personas italianas. Entonces, tenemos dentro de nuestra población, la población originaria, la población de grupos de diferentes lugares, porque sí, hay de Oaxaca, pero también hay de Puebla, también hay de Veracruz, también hay de Michoacán, que traen artesanías de talabartería y de cubierta de dulce cristalizado. Y también vienen los italianos con sus comidas, su lasaña. A comer. Todo rico que hacen, ¿verdad? Y después los bolivianos también ya están presentes. Entonces, tenemos comunidades originales, comunidades que vienen de diferentes partes de nuestro país, pero también tenemos personas de distinto origen nacional. Estoy sorprendido, porque la experiencia más inmediata que teníamos era, bueno, de las inmigraciones que teníamos de las diferentes regiones de todo México que llegaban al Distrito Federal. Y esta zona del oriente de México fue particularmente importante en esa población, de gente de Oaxaca, de gente de Michoacán, de muchas, muchas partes. Pero ahora me está dando una noticia que parece fabulosa compartirla y que la conozcamos aquí, gente de otros países, de Sudamérica y de Europa. Sí, y en Coruña, por ejemplo, está verdaderamente eso poblado, pero de gente oriental. También encuentra uno estéticas, se les ve caminar ahí comúnmente, tienen sus restaurantes de café de chinos, tienen también panaderías. Entonces, también esa es otra comunidad que está ahí presente, está visible, muy visible ya. Bueno, pues qué interesante, tendríamos que hacer una segunda, tercera, cuarta parte de la delegación de Itacalco para hablar de esas peculiaridades. Pero voy a retomar un poquito sobre las zonas que nos estaba mencionando. Podríamos identificar entonces que hay un centro histórico. Así es. Una zona industrial, varias zonas de unidades habitacionales. Muchas unidades habitacionales, más de 100 unidades habitacionales tenemos. Y es que esa es otra cualidad de esa región, ¿no? Esa es otra de las más importantes porque ahí está la infonavidista Calco, establecida en 1970, la inauguró Echeverría, y es una zona muy grande que abarca desde Río Churubusco hasta Francisco del Paso y Troncoso. Hay casas unifamiliares, hay casas duplex, pero también hay infinidad de edificios que tienen como característica los nombres. Espejo de agua, chinampa, barro negro, jade, piedra del sol. Tienen nombres que les da también ese sabor a ruralidad, aunque ustedes no lo crean, pero lo existió dentro del primero de la delegación. Y dentro, después de la Ciudad de México. Remite, pues, a ese pasado. A ese origen rural de chinampas, de una cosa lacustre, llena de agua, muy diferente a lo que ahora vivimos. Esa nostalgia que comentábamos hace 15 días respecto de que cruzaban barcos de vapor por esa región. Exacto, aunque ustedes no lo crean. Bueno, pero ahora sí vamos al tema de hoy, que son las fiestas patronales. Porque habíamos hablado de las portadas, esos arreglos florales que se montan sobre estructuras de madera y que se ponen sobre las fachadas de las capillas y de las parroquias. Pero esas portadas no se hacen, porque sí se hacen a propósito de las fiestas patronales. Así es, miren, el ciclo festivo de la delegación Istacalco, de su centro histórico y de sus pueblos originarios, son tres festividades muy importantes, todas relacionadas a la religiosidad popular. ¿Cuál es la primera? La primera es el martes de Pascua. El domingo se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero el martes de Pascua se pone, o ese solo día, las portadas representando a los barrios y a las devociones más importantes que tiene el pueblo, la Virgen de Guadalupe, sin faltar, San José, el Señor de Chalma. Entonces, en este lugar son ese día. Pero después viene en agosto, que es el jubileo del señor San Matías, que es el señor, el patrón de todo el pueblo de Istacalco. Y entonces se ponen las pozas, no importando si es lunes, jueves, viernes, no importa, 19, 20, 21 y 22 de agosto. Esos cuatro días están ahí las portadas en el atrio de San Matías. La gente se reúne, las mayordomías llevan de almorzar, llevan de comer. Y se hace una convivencia muy agradable entre todas las personas de ahí, del pueblo. Y finalmente, la tercera fiesta que se realiza fuera de la delegación, que es la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Bueno, pues me podrán decir, ay, pero todos vamos de peregrinaje a la Virgen de Guadalupe. Pues sí, pero esta tiene sus características. Por ejemplo, empezando el año, en enero, febrero o hasta marzo, se va a la Basílica a realizar lo que ellos llaman la pregunta. La pregunta es precisamente esto. ¿Qué día de noviembre? Pues eso se hace el primer lunes de noviembre. Primer lunes. Si cae y coincide con Día de Muertos, se pasa al siguiente lunes. Pero ese día, se va y se apunta a la misa. La misa la ofician los párrocos, los padres de Iztacalco, no los de la Basílica. Los acólitos son los de los barrios de Iztacalco. Y ese día, se van a reunir ahí las tres imágenes que se veneran en el pueblo de Iztacalco, que son la grande, que dicen las personas, que era la de los hacendados, la chica, la de los peones, y la de los hereros del barrio de Santiago. Entonces, por el mes de agosto, septiembre, octubre, septiembre, octubre, se empiezan a repartir lo que se llama el recuerdo. El recuerdo es una imagen de la Virgen de Guadalupe con tres monedas. Y la persona que recibe ese recuerdo, está aceptando dar una cuota para la mayordomía, a la cual pertenece, para que se haga esta celebración. Entonces, existe este recuerdo, tiene su historia. La licenciada Guadalupe Chaparro, del barrio de San Miguel, me comentaba que su padre le decía que esas tres monedas eran antes tres reales. Y ya al decir reales, esto nos remonta al siglo XVIII. Tres reales que los mayordomos les daban a las gentes que iban, pertenecientes a la mayordomía, y esos tres reales lo utilizaban para comprar semilla, la cebraban en su chinampa, y lo que salía, lo que cultivaban de esos tres reales, lo vendían. Y el producto de esa vendimia se le entregaba al mayordomo. Por esto, porque un domingo antes, el domingo anterior, el mayordomo tiene la obligación de dar tamales, arroz, mole y pollo a todas las personas que van a dejar su aportación económica. Déjeme detenerme allí. Estoy maravillado con la narración que nos están haciendo. Y me tengo que detener para tomar aire y preguntar, preguntar, preguntar. Me da la idea, de lo que nos está narrando María Eugenia, de toda una organización social que está en torno a una festividad religiosa. Pero esta organización da cuenta de un compromiso de la comunidad para poder dar continuidad a un culto. No se deja a alguien con la responsabilidad colgado. Se le da para que produzca y su producto se comparte. Y eso es muy bonito porque nos remite, como decía María Eugenia, hacia hace dos siglos, cuando menos. Así es. Todos los pueblos, por lo general todos los pueblos originarios, mantienen sus cofradías y sus mayordomías. Entonces, ellos están muy bien organizados. ¿Por qué? Porque las personas pertenecen a la mayordomía del santo patrón de su barrio. Después pertenecen a alguno de la Virgen de Guadalupe. Y después pertenecen a, por ejemplo, a la cofradía del Santísimo o que llegan a pertenecer a la de San José. O que si su papá era del barrio de la Asunción, pues dan también su aportación para lo del barrio de la Asunción. Y aquí pasa un fenómeno que a mí me llama mucho la atención. Por lo general, pues las gentes mueren. Entonces, la lista debería de ir decreciendo. Ajá, sí. ¿Sí? Sería lo normal. Pues aquí no. ¿Por qué? Porque llegan y dicen, ay, hermanito. Porque así se habla. Hermanito, ya murió su papá y pues ahora la aportación. Y dice el hijo, dice la mamá, yo se la sigo dando en el nombre de mi papá, de mi tío, de mi esposo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que las listas se mantienen y a veces aumentan. Porque los nietos dicen, ay, pues es que yo también quiero pertenecer a tal cosa. Y la mamá, bueno, pues apúnteme a mi hijo. Ándele. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el pueblo está perfectamente bien organizado. Porque también organizado que ellos saben, si están doblando de agonía, porque también ellos se saben el repique de las campanas, ¿quién estará agonizando en San Miguel? ¿Quién estará agonizando en tal barrio? Ajá. Sigue habiendo esa comunicación. ¡Qué barbaridad! A través de las campanas. Esto es algo importante. Y entonces la gente está muy bien organizada porque mantuvieron sus cofradías y han mantenido también sus mayordomías. Es que es impresionante lo que nos está diciendo. Está narrando un nivel de organización y de comunicación de la comunidad que nos hace sentir orgullosos de estar cerca de ellos. La verdad es que si ellos hay algo, así como se reúnen para cosas buenas, también tienen muy claro lo que son ellos. Entonces, si ellos ven algún peligro, nada más tocan las campanas y cierran la viga y Santiago y ya nada se mueve. Se acabó. Sí, así. Sí, están muy bien organizados, la verdad. ¡Qué barbaridad! María Eugenia, déjeme saludar a las escuelas que están conectadas. Claro, adelante. Qué bueno que nos ven. Me da mucho gusto y un saludo a todos ellos. Vamos a llamarlas por su nombre y decirles hola. Están las escuelas secundarias técnicas conectadas. La 56, la 8, 105, la 5, la 113, 114, 30, 38, 41, 53, 94, 96, 75, 78, 26 y 44. La técnica 30 comenta. Es muy interesante. Felicidades por el programa. Y la 114. Este tema me gusta mucho. Muy interesante para mis alumnos. La técnica 8, ¿la licenciada tiene algún cargo en la delegación para poder contactarla? Sí. Actualmente estoy trabajando en la Subdirección de Cultura. El teléfono al que ustedes me pueden contactar es el 56 57 94 82, que es el teléfono de la Subdirección de Cultura y mi jefe es el profesor Joel Emilio Mentes Ruiz. Ahí me pueden localizar en horario laborable y también tengo un correo electrónico que es M de mamá, E de elefante, F de foco, A de ala, 4966 arroba gmail punto com. También. Si a algunos les interesa que yo vaya a dar alguna plática a alguna de estas secundarias, estamos en la mejor disposición, porque una de nuestras tareas es precisamente difundir al resto de lo que es la Ciudad de México, lo que es nuestro patrimonio cultural. Es una obligación que tiene firmada a fuego la Asociación de Coronistas del Distrito Federal, a la cual pertenece nuestra querida María Eugenia Fernández. ¿Qué más podemos saber de los barrios? Bueno, entonces le decía, se dan esos recuerdos y el domingo anterior usted ve las colas en las calles del domicilio del mayordomo, las señoras con su canasta, con su servilleta bordada, con su punta también tejida, almidonada, porque van a traer su mole. El lunes, muy tempranito, a las 8 de la mañana, se reúnen ahí en La Viga y Santiago y salen de San Matías. Adelante van lo que se llaman las niñas cargadoras. Unas niñas aproximadamente hasta 12 años que van regando pétalos de flores. Se reúnen los estandartes que van caminando y se reúnen las tres, las tres imágenes. Se va la banda de viento, van los chinelos, van los charros si se quieren también agregar. Pero en esta peregrinación no solamente va la gente del pueblo de Iztacalco, va gente también de las colonias cercanas, porque como los hijos ya no tuvieron ahí un lugar donde hacer sus casas, se fueron a las zonas que conlindan con el barrio. Entonces, por ejemplo, en Picos 1 no es de extrañar que la iglesia sea dedicada a la Asunción, porque son muchos de ellos llegaron ahí a vivir, pero realmente son del barrio de la Asunción. Entonces, por eso su iglesia sigue perteneciendo y tiene la vocación de la Virgen de la Asunción. Y entonces se reúnen también los de la parroquia de la Sagrada Familia y es un contingente bastante grande porque todo lo ancho que es el Congreso de la Unión, que va de norte a sur, se llena de la gente que va caminando. Esos son los de corazón. Después hay otras personas que los están esperando en Peralvillo. Ahí llegan, hacen un alto, pero no les he dicho la ruta. Se van por toda la viga, cruzan viaducto, cogen todo el eje del Congreso, llegan a Río Frío, dan vuelta a la izquierda y ahí llegan a Peralvillo. Ahí toman agua, toman algún refrigerio, se les reúnen ahí más gente y ya empiezan a caminar por todo lo que es la calzada. Llegan y ahí ya estamos a veces los flojitos, que llegamos en el metro, que llegamos en el carro. Pero se juntan. Pero ahí estamos esperándolos y nos da mucho gusto verlos llegar. Cuando entran a la iglesia, entran también primero las tres imágenes, la cofradía del Santísimo, que es una institución muy importante y les digo, la hace el padre de Iztacalco, los acólitos de Iztacalco. Las imágenes se posan en el altar junto con los estandartes. Y saliendo de la misa, nos vamos a comer al Parque del Mestizaje. Y en ese Parque del Mestizaje se encuentran los indios verdes, que alguna vez estuvieron en la calzada de la viga, a la altura más o menos, yo creo que de la altura de la avenida del taller. Entonces, ahí en ese parque se pide permiso a la delegación. Llegan muy temprano las personas con sus camiones y empiezan a delimitar lugares, áreas, empiezan a bajar la estufa, los bisteces, las cebollas, la comida ya por preparar. Y entonces salimos de la misa, nos vamos caminando, vamos haciendo ejercicio, para después sentarnos y comernos lo que nos den. Ah, porque esa es otra característica. Cualquier gente que pase, sea o no sea del pueblo, pasa y si quieren le dan un taco, le dan algo de tomar, porque las tres mayordomías llevan además de la banda o el conjunto norteño o lo que sea. Entonces, esa es una verbena fantástica. A las cinco de la tarde aproximadamente, ya todos llevan sus bolsas grandes, empiezan a juntar toda la basura, a quitar todos sus lazos, se va a traer a las tres imágenes a la basílica, se llevan ya en los carros que están ahí, la gente nos subimos a los camiones y vámonos de regreso. Déjenme confirmar, toda esta fiesta, porque así lo siento, más bien una celebración, una celebración festiva, no ocurre el 12 de diciembre. No, en noviembre. En noviembre. El primer lunes de noviembre. Quería yo poner énfasis en eso, porque aunque es una peregrinación a la basílica, la fiesta grande es el 12 de diciembre, no hay espacio para que eso ocurra, definitivamente. No, no, pero es que ahorita me acabas de recordar algo. Cada 12 de cada mes, a las ocho de la mañana, en la parroquia de San Matías, se juntan las tres vírgenes. Ajá. Saliendo de ahí, terminando la misa, en el atrio ya está el mariachi, tocan los mariachis, salen las vírgenes a la casa de la mayordomía, donde por lo general ya hay un desayuno para las personas. Y el día 12 también se hace la festividad, pero ya local. Ajá. Entonces, esta festividad que se lleva a cabo de la Virgen de Guadalupe, fuera de la delegación, es muy importante, porque muestra que hay unidad. Ajá. Cuando se regresa, se regresa al cruce de Plutarco Elías Calles y Calzada de la Viga, y de ahí se vuelve a formar el contingente. Las niñas cargadoras primero, las abanderadas, las imágenes, los estandartes, y llegan a San Matías. Ahí los está esperando el párroco, les da la bienvenida, les dice algunas palabras alusivas, les da cada una de las vírgenes, de los que van en sus nichos especiales, porque eso también hay que decirlo, cada imagen tiene su nicho especial. Ajá. Y no es el primer nicho, sino ya es el tercero, cuarto nicho, que tuvieron las imágenes, regresan a los domicilios de los mayordomos, y ahora sí, ya cada quien a su casa. Híjole, estoy impresionado, muy emocionado de las cosas que estamos escuchando, y me siento como con cierta obligación de comentar esto. Estamos descubriendo aquí, junto con ustedes, muchas fiestas de carácter religioso. Y como somos una institución pública, necesitamos hacer énfasis, no se trata de promover religión alguna. Sin embargo, y esto es una contradicción que comentábamos con María de Jesús del Real, ¿cómo podemos nosotros conjugar estas cosas que son de la vida de todos los días, de las personas, sin que nos metamos demasiado en una cosa o en otra? Y yo creo que el punto principal es este, es la tradición. La tradición en la que vivimos, con la que viven muchas personas, y la promovemos porque tenemos la obligación de preservar lo que está en torno, que es la solidaridad social, la tradición, la cultura, y la forma como se comunica y pervive esta forma de vida. Déjenme, antes de darle la palabra, por favor, comentar lo que nos están diciendo las escuelas. La técnica 113 dice, ¿hay algún lugar especial que pudiera estar dirigido a los estudiantes, quizás en visitas guiadas? Pues mire, yo creo que si su director va y se comunica ahí a la Subdirección de Cultura, que está ahí en la Plaza Benito Juárez, y les hace la solicitud a mi jefe, el profesor Joel Emilio, no tendrá ningún empacho mi jefe en marcar que hagamos una calendarización y podamos hacerlo. Yo lo hago con mucho gusto, porque para mí es muy importante que los jóvenes se sientan orgullosos de sentirse mexicanos, y esto es parte de nuestro país y es parte de nuestra idiosincrasia. Si nosotros no lo damos a conocer, nadie lo va a dar a conocer más que nosotros, y sobre todo los de Iztacalco que dicen, nosotros no necesitamos buscar identidad, nuestra identidad está desde que esta laguna estaba salada, desde que nuestros abuelos sacaban la sal, nosotros no necesitamos ver para ningún otro lado, más que para el nuestro. Entonces, si ustedes van a la Subdirección de Cultura de la Delegación Iztacalco, vuelvo a repetir y piden una cita con el profesor Joel Emilio Méndez Ruiz, al teléfono que yo ya les dije, o van personalmente, con mucho gusto, tanto él como yo, estamos en la mejor disposición de llevarlos y de darles unas visitas guiadas. Pues ahí está, ahí está, déjeme decirle que le mandan muchos saludos de la técnica 38, y también la 56 dice, qué datos tan interesantes, felicidades a la cronista por su información tan importante. La técnica 78, César, César, gracias, no era necesario, saludos, qué interesantes datos, dice la técnica 5, excelente información para todos, como siempre muy interesante el programa, dice la 78 también, y la información de lo más completa. Gracias. ¿Qué más tenemos? Porque más podemos sacar. No, ustedes nada más déjenme el tiempo y yo estoy aquí, pero dispuesta a estar siempre, que ustedes me hagan favor de invitar. Y así como es el pueblo de Iztacalco, también hay muchos pueblos originarios también que guardan sus tradiciones. Y les vuelvo a decir, esto es lo más importante, porque es lo que nos diferencia de muchos otros países del mundo. Claro que, como bien tú acabas de decir, esto no es propaganda a una religión en específico, sino simplemente que a través de la religión se ha podido organizar, mantener costumbres, parte de nuestro patrimonio y mantener nuestra identidad. Sí, porque ahí también existen otro tipo de iglesias, metodistas, bautistas, anglicanas, también lo existen, pero la diferencia cuál es, las cofradías y las mayordomías. Que como decía alguien, nuestros abuelos previeron cualquier caso, nosotros solamente tenemos que seguir lo que ellos ya hicieron. Y así es, porque el mayordomo no está solo, el mayordomo está con sus topiles, que son matrimonios, hombres y mujeres. Ellas se dedican a ver todo lo que es la comida, a irlo a comprar, a guisar, y lo hacen, tienen unas cazuelas tremendas, como existen en todos los pueblos, porque no nada más en Iztacalco, y también la aportación económica. La aportación se hace tanto económica como de trabajo. Híjole, qué cosa tan maravillosa. Se nos acabó el tiempo, pero no las ganas de seguir aprendiendo. Y voy a agradecer mucho, mucho, mucho a nuestra querida María Eugenia Fernández, que haya estado aquí en Crónicas de la Ciudad. Platicamos en dos programitas chiquititos, apenas una probada de lo que es Iztacalco. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar con usted, porque me quedé con ganas de saber, por ejemplo, de la comida. ¡Uh! Los pulques. Los pulques, nuestra comida. Los tamales de animales que existían ahí, de charales, de carpas también, de los chiles paseados, del michimole, del xopamole, de las aguas frescas, de los dulces, y también todos tenemos nuestra riqueza gastronómica. Muy bien. Pues con esto me estoy despidiendo. Recuerden que esta es una colaboración estrecha y venturosa con la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Me voy a quedar con esta frase que dijo. Nosotros no necesitamos buscar la identidad de ningún lugar. La tenemos desde que nuestros abuelos sacaban la sal de este lago. Muchas gracias. Esto fue Crónicas de la Ciudad. Nos encontramos aquí la próxima semana. Yo soy César El Sensei Medrano. Hasta luego. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.